Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío y soñaba con ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. El candidato independiente a la Alcaldía de Arauca, Óscar Ebelio Durán, también realizó su cierre de campaña en la Comuna 3 del municipio de Arauca. En su discurso atacó al actual alcalde de Arauca y a algunos candidatos. El candidato independiente a la Alcaldía de Arauca por el Grupo Significativo de Ciudadanos Arauca Real, Óscar Ebelio Durán, también realizó su cierre de campaña en la Comuna 3 del municipio de Arauca. Sociedad araucana, gran amor, gran respaldo, simpatía y sobre todo compromiso. Está completamente tranquila la comunidad que vamos a transformar desde el cambio que hicimos de hacer las campañas y vamos a tener una ciudad realmente diferente, Carlos. Óscar Ebelio Durán, candidato a la Alcaldía de Arauca, manifestó que se tiene que cambiar la política en esta región del país. Sigamos demostrando la indignación a cómo siguen haciendo la política, cómo no indignarse con un municipio tan triste, tan avasallado. Estamos demostrando que solamente se puede, se debe cambiar esta forma de hacer la política. El líder político aseguró que en las elecciones del próximo 27 de octubre, los grandes derrotados van a ser los de la rosca. Vamos a ganar con Arauca Real, va a perder la rosca este 27 de octubre. Una nueva luna, un nuevo caballo, porque Arauca es un buen jinete y no lo ha montado un buen caballo. Te invito a que lo montemos juntos. Gracias Arauca. El cierre de campaña se realizó en la Comuna 3 del municipio de Arauca, donde llegaron los seguidores de la propuesta Arauca es Real y también disfrutaron de dos grandes artistas de talla nacional e internacional. La Comuna 3 del municipio de Arauca